Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más violenta del mundo. El municipio de Cajeme se volvió viral en redes sociales, esto por la frase, Si puedes huir de Ciudad Obregón, huye, salva tu vida. Ya no puedes ir al OXO sin miedo a que te maten por error, la cual circula en reacción a la violencia que se ha registrado en las últimas 24 horas. Y es que Cajeme ocupa el primer lugar de homicidios dolosos en el estado, según el semáforo delictivo, con 133 carpetas de investigación hasta la última actualización del mes de marzo y el cuarto lugar de las 10 ciudades más violentas del mundo, según estudios realizados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Pues que está muy mal, sí, está muy feo, pues que aquí ya no haya tantas balaceras. Parece inaudito que Ciudad Obregón sea la cuarta ciudad más violenta del mundo, con una indiferencia de las autoridades a cargo, se ha registrado una cifra de 58 homicidios a lo que va del mes de abril y más de 200 casos en lo que va del año. Azteca Noticias.